hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar un centro de estética en venta en el centro de badalona vamos a verlo bueno pues os presento este centro de estética spa y de salud que está totalmente equipado esta es la recepción vale que estamos a pie de calle con con su zona de recepción ya podéis ver que está a pie de calle y desde aquí desde la recepción accederíamos a toda la zona de tratamientos que ahora se enseño detenidamente aquí a mano derecha tenemos espacio para guardar productos toallas lo que haga falta con armarios bajos ocultos y armarios transparentes por la parte de arriba y empezamos con las cabinas de masaje vale son unas cabinas de masaje totalmente equipadas se vende tal como está vale disculparme yo no soy conocedor de las técnicas de masajes o salvo alguna ocasión como usuario pero veo que hay de todo hay unas máquinas aquí que no sé muy bien para qué sirven evidentemente hay equipos de música individuales por cada zona también el tema de de climatización por aire acondicionado con calor frío en cada cabina una zona de aguas las cabinas estas tres que hay aquí pueden estar comunicadas o no vale con unas puertas correderas vamos a la segunda camina vale que es la que acabo de cerrar la puerta una segunda cabina también con su zona de aguas su equipo de música individual su sistema de climatización individual vale una cabina también magnífica como podéis ver y aquí tendríamos una tercera cabina también con su camilla sus estanterías su equipo de música vamos a seguir venga que nos encontramos los servicios vale aquí nos encontramos el servicio a ver si podemos a mira son tiene sensores de luz servicio en este caso de señoras vale con unas taquillas seis taquillas un secador de pelo y una zona de ducha con su lavabo vale y aquí el aseo de caballeros también con su váter su lavamanos sus taquillas con llave y la ducha aquí hay un nada una zona de almacenamiento vale seguimos es magnífico la verdad es que ya vienen ganas de quedarte a pegarte un masajito aquí tenemos una una zona con dos butacas entiendo que de relajación mira aquí tenemos todos los todo el cuadro de mandos vamos a cerrarlo para que lo veáis más bonito vale también con su equipo de música dos camas así en modo relajación vale y aquí tenemos como unas unas zonas de tratamientos con aguas vale con suelo preparado con desagües su pica también su equipo de música su ducha la camilla para la zona de aguas y y otra zona también con una máquina que no sé muy bien que es pero parece magnífica vale para hacer tratamientos con su ducha sus en su ducha aquí también encima de la camilla y toda esta maquinaria que los que entendáis seguro que sabréis de qué se trata vale perfecto todo esto preparado ya os digo un poco con desagües una zona con dos zonas de tratamiento de aguas vale y seguimos vamos a ver bueno perdonar que me dejaba de el tema office aquí tenemos un office un bueno no es una zona de lavado tenemos una lavadora industrial tenemos todos los aparatos de controlar la presión de agua y también una secadora industrial vale una pica y aquí un microondas y una pequeña neverita vale aquí las jarritas para preparar las infusiones y entramos a una zona con una ducha de estas de presión con chorros por arriba por abajo por los lados no una manguera de presión vale tenemos una fuente de hielo una magnífica fuente de hielo y aquí tenemos la zona del jamán vale un jamán con el cielo estrellado muy bonito vale no sé si se aprecia mucho porque evidentemente el jamán la única luz que tiene son las estrellitas del techo pero están perfectas condiciones y aquí unas un yakuchi vale un yakuchi espectacular con jets por ahí un jet por aquí otro vale hay tres cuatro escaloncitos para subir a este yakuchi y para acabar bueno no perdón para acabar no tenemos otra zona de tratamiento aquí que no sé muy bien también como una camilla de tratamiento de hidromasaje no lo sé y para acabar un despacho pues para hacer la consulta con también su equipo de música con un lucernario que hace bueno no es un lucernario realmente parece que es luz artificial pero parece un lucernario vale y como podéis ver un espacio pues para tener una consulta privada de los tratamientos que se van a realizar hacer un tratamiento médico etcétera o podéis ver un centro de relax estética masajes tratamientos de agua totalmente completo y equipado espero os haya gustado ya veis que es un centro totalmente equipado con todos máquinas camillas detalles preparados para inaugurar o reinaugurar este centro de estética maravilloso cualquier información que necesitéis estamos para ayudaros hasta pronto grabar sus itunes para ayudarlos hasta pronto